Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea, suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uy, no me dejes morir Así, uy, no me dejes caer En la trampa Uy, no me dejes morir Así, uy, no me dejes caer En la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare, ¿dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uy, no me dejes morir Así, uy, no me dejes caer En la trampa Uy, no me dejes morir Así, uy, no me dejes caer En la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Dejame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Uy, no me dejes morir Así, uy, no me dejes caer En la trampa Uy, no me dejes morir Así, uy, no me dejes caer En la trampa